¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, bueno! ¡Ahí, hasta ahí no va! ¡Porque ahí está el... ¡Pum! ¡No! 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 ¡Vivo! 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 ¿Vos te lo comiste todo? Chame. No juegues de Lymon, por favor. ¿No? Ve que ande... ¡Vivo! ¡Bájate! Piqui, ponete del otro lado. Ah, está en la cámara. Sí, la cámara. Ah, no, 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 no. ¡Ay, Dios, Dios! No, yo no me la comisita, yo no. Ya voy. No, no me la comisita, yo no me la comisita. No me la comisita, yo no me la comisita. No se lo que le ha dicho, no me la comisita un rato. No, no me la comisita, sí. ¿No? ¿Qué pasa? No. No, no. Si hay un placer, ¿quién para atrás? Si hay un placer ahí. ¿Quién para atrás? Si pateáis, pateáis para adelante. ¿Ves? Eh... ¿Entra ahí? ¿Tres? ¿Tres? ¿No? ¿No va a estar ahí? ¿No? ¿No? ¡Vamos! ¡Tres! ¡Feliz con los líderes! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Gana. ¡Eh! ¿A quién está viendo? La que en la regla. La que en la regla juega. ¿A dónde jugaré? De 7. El 4-2-2-6-2-7. El gorrito. es chiquito viste que soy el más chico de tu familia no vas a Wine Rocket yo soy Carmen Frey vos me conoces de chiquito me voy al buen rock Willy, vos no venís? no, no, no puede me van a ir en bici no por eso, las cosas no pueden estar al sol pero, si dale un beso de granos venimos wenn si mor vamos ven no de varn 20 vac 25 vac hang de ¡Suscríbete! 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 Gracias por elислый ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Regrajo un largo ... No, el largo es lo que van a hacer ahora. Uno, dos, atención, arriba, 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 arriba. Uno, dos, atención, arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 ¡Aquí le explota todo! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cacho, ¿en serio lo vendes? Este es como las caídas telescópicas, si vos no llegas, los sacamos y ponemos la caída. La bombilla. Igual es corto, parece mucho de corto, Cacho. Te voy poniendo un poco de agua. Ah, bueno, ¡todo! Dispenso. ¡Joder! ¡Dos! ¡Todo ahí! ¡Están manchas, se rinda! Está jugando el Chavé, ¿que lo viste? No la he conseguido, no la he conseguido, no la he conseguido, no la he conseguido, porque no la he conseguido, que no lo he sacado, que si no lo se acabo? La comita antes de venir, ¿verdad? ¡Bien Franco! En un lugar ¡Mando! 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 Tiene el termo dentro de la motita ¡Media hora! ¡Media hora! ¡Media hora! ¡Media! 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 ¡Media hora! ¡Media hora! ¡Media! ¡Media hora! ¡Media hora! ¡Media hora! ¡Media hora! ¡Media hora! ¡Media hora! Así que vos tambien sos el carro mitä ¿Cómo me van a pasar? ¿Pero? Eres de carro mitä Vos tenés tinta carroviriense, pero bueno, ahí no. Si no, no voy a estar de casa, ¿verdad? Por decir por los ratos. No, no, no. Es carroviriense. Bárbaro, bárbaro. Igual yo viví en el supe. En el chacra hoy, bro. Y ahora el 21 es culo. ¿Quién te ha quedado por ahí? Yo no es malo. Yo siempre lo estoy hablando. No, 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 no. Es que viene tradición. ¿Quieres sacar fotos de ti? Contra ahí, te quitará esta. Que son dos calles, ¿verdad? Te voy a dar a la casa de los colchones. Y vos no haces todo. Y ahí, ahí, ahí. Y ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Aquí, ahí, ahí, ahí. ¿No? A ver, un guante con el lado de mi primo. No, no. Sí, es super. El ultimo. ¿El Norte de Bulevar? No hay duda, no hay duda ¿Eso es lo que le pedís? El Norte de Bulevar El Norte de Bulevar Lorte de Bulevar Bien, el Rafa Ahí la Fisa Rubia y Dio López No mates Buen pedaño! Si! Usted es chulo! ¡Suscríbete! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasó con vos? ¿Está bien? ¡Chachaca! No, chacha, acá están las patas del cuadro. ¿Qué? ¿Está bien? Está muy acá. ¿Está bien? Ahí arriba hay calzón bien acobacado. Tiene una copa. ¿Quién quiere acá? ¿Quién quiere acá? ¿Quién quiere acá? ¿Quién quiere acá? ¿Ustedes están aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué bolsa de dinero? ¿Quién quiere acá? Yo me pongo más ladro. ¿Quién quiere? Sí. ¿Quién quiere acá? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere acá? ¡Nosca la voz! ¡Nosca la voz! ¿Quién quiere acá? ¿Quién quiere acá? ¿Quién quiere acá? ¿Quién quiere acá? ¡Vamos, Nacho! ¿Como vamos? ah bueno dije este si está acá es porque vive o tiene la novia acá porque te vi muy entre casa el 5 vivió frente a tu casa el cardoso claro si yo sabía que vivía el cardoso ah en ese barrio no 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 hay también San Martín y Paso no se no por ahí me parece que no te queda un poco Juanfra, Juanfra, ¿está viendo el papá? ¿El Bruno quizás? ¿El Daniel no está? ¿Está en el Edito? ¿Está en el Edito? ¿Usa los paparones 3? No puedo creer que Nicolau se 3, ¿no? No puedo creer que Nicolau se 3, ¿no? O sea, yo había jugado, ¿no? No, Morán vuelve a la primera, hermano Che, qué linda edad hay ahí, ¿no? No, no es penal hecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay que estar muy atentos cuando se pide el palo ¿Verdad con papá? Mirá el papá Es del castito Es del castito Ahí, ahí está ¿Verdad? Tiene el castito El castito El chavero Sergio Mara Sergio Mara Germán Ni lo veo Usted sabe todos los nombres de todos los tíos también Guarda, guarda, vale No sé por qué me hace ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Qué se está filmando? Brincess Brincess ¡Suscríbete al canal! ¡Viene esa! ¡Suscríbete al canal! 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 no, no vale, no el cacho, el cacho es el mal ahí sentaste el cacho que tenia al lado tu se enoja, se enoja y es mal el cacho, el cacho, el cacho el cacho, el cacho, el cacho el cacho, el cacho, el cacho Si se parte el puzzle me rio como la boca Si hermano yo me reseo, pero te vamos a ir al rango y van a resear Ah vale ya esta Mira mira, le hiciste un montado Dale Chavo Dale Perú y al Germán Mira el Chavero puede presionar esa pelota Vaya, vaya, vaya mi negro Ya vamos a ir Dale Perú y al Gala 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 ¡Esto es lo que nos ha pegado! ¡Bueno, ya le pegaste a él! ¡Nada! ¡Nada! ¡Quien pegaba a veces! ¡Que estos son los malditos! ¡Bien! ¡Muchadro Ale, que está moviendo el partido! ¡Bien, Bruno! No, no se ríen más, ya aprendí. ¡No! Siente que ya voy. Nunca lo siento. De nada, me puedo reír. Ningún chiste, de nada. ¿De nada? Me robó. No, no, no. No, no, no. Ya decía tu papá cuando llegue a ver a casa. Que le hace la vaca. ¿Vos también te viste? ¿Vas a putear detrás? Un ratito y un ratito. Una pelota de bala. Este es el papá. Este es el papá. ¡Tía! ¡Tía! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Que ha pulido colorado! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Bajos! ¡Bajos! ¿Por qué no se van? Se va a rire, ¿eh? Nadie se ríe, nadie se ríe porque está sucediendo 90... ¡Bajos! 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 ¡Bravo! ¡Bajos! ¡El negros! ¡Ah, mira! ¡Acá venía! ¡Ya no! ¡Ah, ven que no va acá! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¿Qué pasó? ¿Cómo le vamos? ¡Ah! ¡Es el pato! ¡Es el pato! ¿Cómo va después? ¿No bien? ¡Ah! ¿No fuiste? ¡Ah! ¿No fuiste? ¡Ah! ¡No fuiste! No, porque ya habían 3 entrenados y dejé el lugar a los otros que no habían llegado a ningún partido ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Dónde pude bailar es! ¡Ah! 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 ¡Por ahí te va bajar! Por ahí te va a bajar! ¡Bajate! Bájate por allá, por donde te bajas ¿Y a quién venía a verlo? Al Chavero, ya está terminando el Chavero Mira Está terminando el Chavero, está terminando ¿Y si se compró buenas motos? No, él se la compró, pero mal Se la vamos a ir a postre Pero espera, ¿cuántas? ¿Lamaca o onda? ¿Lamaca o onda? Como competencia Pero las dos son buenas Si yo he puesto por esa hora, las otras no lo compré No, ¿susus? Es chica, Susu No, no, no No, 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 no Ché vivo, ché, me viene el Chavero ¿Has visto a la chica esa? No, porque llevan las 8 Ahora está yendo a las 8 Con mi primo, está yendo A ver si lo veo Y bueno, y ahora está yendo a esa hora A verlo veo siempre Está yendo a ahora esa No, no, no 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 Si, si quiere Relo A ver Hola chapulín un teléfono llamalo llamalo querés sentarte acá arriba te mira, te mira en la espalda ya no subís más se bloquea ¡Vamos! 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 Tienes los parres dos neres ¡Vamos! ¡Vamos par! ¡Vamos par! ¡Vamos par! ¡Vamos par! Guarda la cámara, vale. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¿Se quieren los armas moviéndose de un lado para el otro? ¡Quietos! ¡No van, seguimos! ¡Dotis! ¡Terminado! ¡Vamos a hablar, papá!